Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, esta propuesta de entrevistas brindada aquí por la pantalla de Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión hemos decidido abordar una temática que teníamos pendiente, que incluye a la universidad, por supuesto, pero que ya se ha extendido a un debate nacional. Nos referimos a la cuestión de ciencia y técnica, las políticas estatales en base a esta materia, sobre la materia, pero también la situación del científico abordado o considerado como un trabajador más. Para eso estamos con Juan Torres, quien es, investigador asistente del CONICET, docente de nuestra universidad y doctor en química. Gracias, Juan, por estar acá. Gracias, muchas gracias a ustedes por la invitación. Han realizado la pasada semana aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto un foro de becarios. Contanos por qué se están reuniendo los becarios y cuál es el objetivo, en definitiva. Bueno, en realidad fue el segundo foro que se desarrolló. El primero se desarrolló en la ciudad de Córdoba y la idea era continuar con Río Cuarto y hacer un tercero en la ciudad de Villa María, que vendrían a ser los tres polos de producción científica, si se quiere, donde hay mucha penetración de CONICET, particularmente. La idea nace como consecuencia de un proyecto que ya tiene unos cuantos años, 2007, 2008, en el cual se discutía esta posibilidad de que el becario doctoral y el becario postdoctoral tuvieran en consideración la posibilidad de ser entendidos como trabajadores. Nosotros planteábamos en ese momento que queríamos que el estipendio, que es la suma que el Estado vuelca a través de una beca, se convirtiese en un salario. Evidentemente que eso no avanzó con el tiempo, pero bueno, la idea era retomar esa discusión y tratar de convertirla en un proyecto de ley para ser impulsado en el Congreso de la Nación. Juan, puede parecer obvio, pero comentanos, ¿qué significaría esto de que pase el monto de ser una beca a pasar a ser un salario? Claro, el estudiante de posgrado o el doctorando, si se quiere, lo que hace durante cinco años es trabajar en alguna área específica, produciendo conocimiento, y durante ese tiempo el Estado le ofrece una beca, que es un monto de dinero, con algunos beneficios, como por ejemplo una obra social, en el caso de las mamás que decían ser madres durante el transcurso del doctorado, una licencia por maternidad, pero no muchas más cosas. Durante ese tiempo, un becario o un doctorando no goza de los beneficios de aportes jubilatorios, no goza de la antigüedad laboral, y nosotros entendemos que el estudiante en realidad se está formando, pero también está generando conocimiento y por lo tanto está trabajando. Entonces entendemos que debe cambiarse esa categoría o esa figura de becario a un trabajador del Estado Nacional. ¿Eso también tiene implicancia en la cuestión gremial, si se quiere? Desde luego, porque uno de los ítems adicionales que se incorporarían dentro de esta ley o de este proyecto de ley es discutir la posibilidad de ser representado, como cualquier trabajador que tiene en este caso un contrato laboral, porque eso es lo que nosotros estamos impulsando. La idea nuestra es tratar de que el estudiante durante el transcurso de su doctorado tenga un contrato laboral que finalice en el momento que él finalice la beca o termine su doctorado. Eso también es un detalle muy interesante a destacar, porque muchas veces hay alguna reticencia a avanzar con este proyecto, porque alguna gente dice que lo que estamos impulsando es una forma oculta o tapada de lograr que los estudiantes de posgrado entren al plantel estable del Estado, cuando en realidad a nosotros eso no nos interesa, en realidad no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es justamente que durante el tiempo que estén trabajando se los considere trabajadores. ¿Quiénes llegan a CONICET para plantear esto de qué implica un enorme esfuerzo individual, pero también colectivo, como sociedad? ¿Cómo se accede a CONICET? Bueno, la formación de un científico es un proceso bastante largo y bastante costoso. Por suerte, durante estos últimos 10, 12 años, ese proceso se profundizó de una manera importante y se inyectó un monto de dinero y un esfuerzo a nivel estructural y burocrático importante. El proceso básicamente es una vez que uno finaliza una carrera de grado, se le posibilita, bueno, se abre una posibilidad de realizar una cursada de posgrado, un doctorado, una maestría, eventualmente un postdoctorado, que duran entre 2 y 5 años. Y finalmente, el que finaliza, quien finaliza el doctorado, con su título en mano, puede aspirar a solicitar el ingreso al investigador de CONICET, ¿no es cierto?, la carrera del investigador del CONICET. Todo ese proceso entre la formación de grado y posgrado puede durar entre 10 y 12 años aproximadamente. ¿Hay alguna estimación de cuántos becarios hay en la Universidad Nacional de Río Cuarto y a nivel provincial? A nivel provincial no recuerdo el número, sé que en la ciudad de Río Cuarto ronda los 180 becarios de posgrado y alrededor de 200, 220 investigadores. Muchos. En Río Cuarto solamente. Y a nivel nacional estamos hablando de 11.000 becarios más o menos. Claro. Y unos 9.000, 10.000 investigadores. Estamos hablando de un universo bastante importante de gente, particularmente en lo que nos compete respecto a este proyecto de ley, que son los becarios, que es un número significativo, ¿no es cierto? Claro, así es. Juan, te invitamos a hacer una breve pausa y ya vamos a continuar con más diálogos. Perfecto. Juan Torres, quien es investigador del CONICET y docente de nuestra Universidad Doctora en Química, nosotros marcamos una pausa y ya volvemos con más nexos. Abrimos el segundo bloque de este nexos en diálogo con Juan Torres, quien es investigador asistente del CONICET, doctor en Química, docente de nuestra Universidad, para continuar dialogando sobre estas cuestiones referidas a ciencia, tecnología, también la situación de los propios científicos como trabajadores, como lo mencionábamos en el primer bloque. Y Juan, te consulto porque en este momento inicia lo que es el tratamiento del presupuesto 2017. En la Cámara de Senadores ya tiene la media sanción de la Cámara de Diputados y uno de los puntos donde varias organizaciones se hacían eco, pienso en ciencia y técnica argentina, por ejemplo, entre otras agrupaciones, hacían hincapié en la cuestión de la reducción y un recorte del presupuesto de ciencia y técnica. ¿Esto es así? ¿Cómo lo ves? Sí, evidentemente hay un recorte de acuerdo a lo que se acordó en la Cámara de Diputados. En principio, haciendo algún ajuste por inflación y en comparación con el presupuesto del año pasado, estaríamos desfasados en alrededor de 3.000 millones de pesos, que no es una suma menor. Se había iniciado con un recorte, las primeras discusiones que se dieron en la Cámara fueron de alrededor de 4.200, 4.300 millones en recorte. Alguna negociación que se ha hecho en la Cámara logró recuperar alrededor de 1.100, 1.200 millones, pero seguimos estando por debajo de esos montos, ¿no es cierto? Y genera una preocupación muy importante. Insisto con lo que planteaba hasta hace un momento, de que ha habido un crecimiento sustancial durante estos últimos años en recursos para investigación para ciencia y tecnología en Argentina y se ha ido aumentando sustantivamente la participación del Producto Interno Bruto en esta área. Como plan, porque había sido planificado de esa manera y porque había una decisión política de llevar a la ciencia y la tecnología como un instrumento estratégico relevante para el futuro de nuestro país, ¿no es cierto? Existió quizás después de las elecciones del año pasado alguna tranquilidad respecto de la continuidad del ministro, ¿no es cierto? Porque fue él el que capitanió, si se quiere, estas políticas que llevaron adelante el gobierno anterior. Sin embargo, esta discusión en el presupuesto terminó de asustar por completo a un gran sector de la comunidad científica que ve con realmente preocupación. Porque se empiezan a vislumbrar situaciones que nuestro país ya ha vivido, uno recuerda con mucha nitidez la triste frase del ministro Cavallo cuando mandó a los científicos a lavar platos, la fuga de cerebros. Son cuestiones que golpean profundamente en la comunidad científica y creo que también en la comunidad en general. Y uno ve, si se quiere, con estas acciones o con estos proyectos que se están impulsando, un retorno a esos procesos de los cuales creíamos que habíamos superado y que habíamos convertido a la ciencia y la tecnología como una política de Estado. Entonces estamos preocupados. Y más aún cuando uno recuerda las promesas de campaña en las cuales se hablaba por parte de la gestión actual de llevar la participación del Producto Interno Bruto al 1,5%. Y no solamente no ocurrió eso, sino que pasamos de un 0,7% aproximadamente a un 0,6%. Entonces ahí estamos bastante preocupados. Pero bueno, todavía queda la discusión en la Cámara de Senadores. Veremos qué ocurre ahí adentro. No hay nada todavía cerrado. Creo que hoy estarían comenzando a discutir en comisiones el proyecto de ley, el proyecto del presupuesto. Y bueno, veremos la semana que viene cómo avanza esta situación. De todas maneras, mantienen alerta a toda una serie de sectores organizados organizados que confluyen en algunas organizaciones relativamente nuevas y que estamos a la espera de ver qué respuesta está dando la Cámara de Senadores. Aclaramos que este proyecto de presupuesto 2017, que tiene media sanción en diputados, prevén el valor, un monto mayor al del 2016, pero claro, a través de lo que es el proceso inflacionario, sumado la devaluación, cuando uno hace el aumento del presupuesto total en un 50%, la ciencia y tecnología no llega a ese porcentaje de aumento. Claro, en realidad se está tomando este cálculo que yo hago de un recorte de 3.000 millones tomando una inflación de aproximadamente 41%. Es el número que se está tomando, que es el que se estima al cual vamos a llegar a fines de diciembre. Es un número, si se quiere, consensuado por consultoras, bueno, estimaciones que se han hecho, ¿no es cierto? Que es bastante razonable. Por eso decimos que hay un recorte. Si bien hay un aumento en términos reales del monto asignado a ciencia y tecnología, en comparación con el año pasado y tomando en cuenta la inflación, hay un retroceso importante. Y en ciencia y tecnología hablamos también de diversas áreas. Es CONICET, pero también es INTA, INTI y diversas instituciones relacionadas. La Comisión Nacional de Actividad Aeroespaciales, bueno, toda una serie de organismos descentralizados de ciencia y tecnología que gravitan bajo el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Particularmente el Ministerio es uno de los que más sufre el presupuesto y eso es preocupante porque es desde el Ministerio desde donde un importante número de monto de financiamiento para proyectos de investigación están saliendo, ¿no es cierto? Entonces también es preocupante. Quizás el organismo que menos daño recibiría en principio sería CONICET si uno se pone a desgranar el asunto, pero tampoco nos deja demasiado tranquilos, ¿no es cierto? Claro, claro. De llegar a probarse cómo está este presupuesto 2017, ¿por dónde sería o qué sería lo primero en sufrir en materia de ciencia y tecnología? ¿Cuáles serían las primeras consecuencias? Bueno, el principal problema que surge son la adquisición de insumos, básicamente, porque la mayoría de los insumos, al menos en las ciencias duras, están cotizados en moneda dólar y este retroceso, este recorte, implicaría no poder adquirir lo que uno tenía programado, porque uno cuando hace ciencia programa las actividades en un año, dos años, o tres años, y en función de eso va ejecutando algún presupuesto y algún subsidio que ha adquirido como grupo de investigación. Entonces ahí uno tendría ya una disminución, desde luego, en la calidad de la ciencia que va a producir, porque uno va a tener los insumos o los equipos con los cuales esperaba contar. Esa es la primera y la más rápida, si se quiere. Y a un plazo no demasiado largo, vamos a empezar a tener problemas con los recursos humanos, porque los salarios de los investigadores se van a ver reducidos, seguramente. Seguramente va a haber problemas de ingresos de nuevos investigadores a la carrera de investigador del CONICET. De hecho, para años anteriores a esta altura ya había alguna noticia respecto de los datos de la cantidad de ingresantes a la carrera de investigador en este mes, ya estarían los listados, cuando ahora se está esperando los nuevos listados, y además se está reclamando por investigadores que tuvieron un ingreso el año pasado, pero que todavía no han sido efectivizados dentro de la carrera de investigador del CONICET. Es decir, están habiendo pautas que están marcando una tendencia de que se está degradando la calidad del trabajo del investigador argentino. Lo cual va a traer como consecuencia, lamentablemente, que muchos de los jóvenes que están haciendo o su doctorado o están por empezar a hacerlo y quieren hacer una carrera científica, emigren a países en los cuales la inversión en ciencia y tecnología es verdaderamente importante y además le garantizan un crecimiento sustancial y la construcción de una carrera personal en ciencia y tecnología. Y eso para nosotros como país, yo entiendo que es una tragedia muy importante, ¿no es cierto? Porque yo creo que un país, si no tiene ciencia y tecnología, no puede tener independencia, no puede tener soberanía, no puede crecer y va a seguir dependiendo de las decisiones que tomen otros países más poderosos que nosotros. Juan, te agradecemos la visita y te invitamos a hacer la última pausa. Juan Torres, investigador, asistente del CONICET, docente de nuestra universidad, dialogando sobre las cuestiones en referencia a ciencia y tecnología en nuestro país. Hacemos la última pausa y ya volvemos. Tercer bloque y último de este nexos en diálogo con Juan Torres, investigador, asistente del CONICET, docente de nuestra universidad. Juan, de lo último que nos mencionabas en el segundo bloque, me quedé con esta idea y me gustaría que la amplíes, acerca de que sin ciencia no hay independencia, no hay soberanía. ¿Qué significa? Yo creo que, bueno, uno puede ponerse a ver algún dato que esté publicado por ahí y va a encontrar que los países que han alcanzado un desarrollo importante y una condición de su población aceptable, si se quiere, han logrado esas condiciones básicamente por una inversión, uno de los ejes, por supuesto, en inversión en ciencia y tecnología. Los países centrales básicamente han hecho ese trabajo. Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, España. Bueno, hay algunos de ellos que ahora están entrando en alguna situación de crisis, pero ellos han desarrollado, si se quiere, una autonomía en términos de generación de conocimiento que les ha permitido desarrollar tecnologías para profundizar procesos productivos, de esa manera generar, si se quiere, un esquema, un entramado de producción que tiene alguna competitividad superior a otro país o a otra región. Y bueno, ese es un modelo que creo que tenemos que copiar nosotros, que esa fue un poco la idea que se planteó en el plan de ciencia y tecnología 2020, el cual se ve afectado, nuevamente insisto, si llega a avanzar en este recorte presupuestario. Digo, en ese plan se hablaba de que para alcanzar ese plan 2020 debíamos subir la inversión en ciencia y tecnología a alrededor de un punto del Producto Interno Bruto, con lo cual estaríamos llegando de tres investigadores cada mil habitantes activos a cinco investigadores cada mil habitantes activos. Incluso en esa instancia estaremos por debajo de lo que en este momento nuestro país vecino Brasil está impulsando. Creo que ellos están en el 1,2% del Producto Interno Bruto. Entonces yo comprendo, entiendo que la cosa tiene que ir por ahí, el proyecto de país tiene que ir atado a un desarrollo autónomo de ciencia y tecnología con una planificación estratégica de acuerdo a los intereses que tenga y a las potencialidades que tenga nuestro país y las regiones de nuestro país. Y bueno, me parece que va por ese lado la cosa. Los tiempos de la investigación científica son más lentos que algunos tiempos electorales. ¿Cómo se hace para visibilizar el trabajo científico a la sociedad y también a la clase política? Yo creo que sí, son muy lentos. Lamentablemente eso es así y no es solamente en Argentina, es un fenómeno mundial. Los resultados, he leído por ahí algún estudio que los resultados de algún proceso intensivo en ciencia y tecnología de un país se ven recién a los 15 años aproximadamente. De todas maneras, 15 años, 20 años. De todas maneras, yo creo que en este último tramo de 4 años, 5 años, y esto lo digo porque él ha ido a una consulta que se ha hecho, se ha visibilizado el trabajo del científico, se ha ponderado el trabajo del científico, se ha generado una idea interesante de científico en la cual, por decir uno de los ítems que fueron consultados, se encontró que sectores jóvenes, jóvenes que están interesados en empezar una carrera universitaria, se están planteando seriamente la posibilidad de hacer una carrera científica. Eso tiene que ver con la creación, si se quiere, de una figura que antes por ahí no existía, no era mirada, no era vista en la gran mayoría de la población. Eso es muy interesante y muy importante destacar, porque antes un científico encontraba su vocación haciendo su carrera de grado y en el camino quizás iba relacionando con algún grupo de investigación o con alguna temática que le podía interesar y se vinculaba y desde ese lugar tomaba la decisión de avanzar en hacer una carrera de posgrado. Hoy en día, jóvenes de 18, 17, 18 años están pensando en la posibilidad de hacer de su vida una carrera científica. Entonces se ha avanzado en términos de informar qué es la ciencia, por qué es importante la ciencia y la posibilidad de hacer una carrera en la ciencia, ¿no es cierto? Claro. Juan, a nivel personal mencionábamos, investigador, asistente del CONICET, doctor en química, docente de nuestra universidad. Comentanos cuál es tu área específica de trabajo y de investigación. Yo trabajo con sistemas de membranas. Lo que hago en este momento, estoy trabajando en purificación de biocombustibles usando membranas poliméricas. Lo que estoy tratando de hacer es mejorar el proceso productivo para reducir las cargas contaminantes como consecuencia de la purificación de los biocombustibles, biodiesel y bioetanol y reduciendo los costos energéticos en el proceso productivo. Son tecnologías emergentes que no tienen, al menos en estas áreas, demasiada preponderancia actualmente, pero son puntas que se están abriendo desde hace ya unos 4 o 5 años que están teniendo cierta apertura. Así que estamos trabajando un poco en eso. ¿Cuántos investigadores, docentes componen en el equipo de investigación? Somos alrededor de 3 investigadores en carrera y debemos tener 3 o 4 becarios doctorales. ¿Y se ha incrementado el interés en este equipo de investigación de estudiantes que consultan sobre esta temática específica? Sí, claro. Bueno, yo trabajo en el área de ingeniería. El área de ingeniería es un área que en general los estudiantes de grado no le prestan demasiado interés. Es un poco difícil que decidan continuar una carrera académica o científica. En general, los estudiantes de ingeniería, una vez que dan por finalizado su cursada y su título en mano, se vuelcan al trabajo en el sector privado o en el sector público, pero en el esquema productivo, ¿no es cierto? No, no en el desarrollo de nuevas tecnologías. De todas maneras, nosotros contamos en este momento con una planta piloto modelo, con equipo de última generación. Y bueno, de a poquito hemos estado construyendo y hemos estado avanzando en la consolidación de un bloque de investigación en la planta piloto, ¿no es cierto? Juan, muchas gracias por estar aquí en los estudios. Muchas gracias por tu tiempo y por permitirme explicarle a la comunidad este proyecto que estamos tratando de llevar adelante. Por supuesto, y seguiremos atento a todas estas temáticas que vienen desarrollando en defensa de los derechos de los trabajadores, de los científicos, y también de acuerdo a estas políticas nacionales, de acuerdo a cómo se desarrolla y se apruebe este presupuesto. Muchas gracias. Así llegamos al final de este nexo en diálogo con Juan Torres, investigador, asistente del CONICET. Nosotros los invitamos, como siempre, de lunes a viernes, 18 horas, por Unirío TV. Y además, les recordamos las producciones propias del canal de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Todas las mañanas, 11 horas, de lunes a viernes, pantalla libre con la conducción de Paula Pérez y Noelia Castillo. Y a la tarde, el noticiero universitario con Marcelo Escudero, 19 y 30, Universidad de Informa. Muchas gracias. 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 Gracias.